hola qué tal buenas tardes buenas tardes qué tal qué tal buenas tardes quién anda por ahí en los en lo que se conecta sigo adelantando hola buenas tardes qué tal cómo están gracias fabiola buenas tardes buenas noches saludos desde españa hola norma buenas tardes antes que nada en gracias a la maestra al igual que me invitó y gracias a la oportunidad de la página de manualidades en santa maría hola de permitirme ser acá y les hago un hermoso proyecto así que espero que les encante muchísimo hola sandra hola mariela ya saben vamos a compartir a compartir para que más se unan a este hermoso proyecto que vamos a tener el día de hoy tania tatiana saluditos hasta tumbes qué tal qué tal qué tal vamos a van a voy a estar ahí diciendo las medidas de lo que voy a estar usando corte les voy a mostrar parte del proyecto y cómo lo vamos a terminar mariela 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 hola buenas tardes así que vamos a cuantas cuantas del en compartir del en compartir sarah saluditos hasta argentina bueno voy a voy a presentarle el proyecto en solamente va a faltar decorar entonces voy a estar dando en lo que son las medidas para quien no me conocen yo soy flor a que tengo mi página de manualidades y arreglos lorelli hola saluditos hasta chile sulema hola buenas tardes si se oye y se ve bien verdad se digan si se oye y se ve bien hola rocío hola rocío no creo que tiene mucha luz qué hice apague estamos bien así de luz verdad bendiciones en españa saludos desde perú saluditos ah no no sé en qué hora andamos por allá ok entonces les voy a mostrar en parte del proyecto y ahorita vamos a decorar entonces van a hacer dos formas de decorar lo que vamos en lo que les voy a mostrar y vamos a empezar dándole medida y lo que vamos a estar trabajando ok así que aquí vamos a un buen ratito así que denle en compartir que no se pierda y vayan anotando las medidas y cantidades que les voy a estar dando hola ana miren este proyecto si se oye y se ve bien perfecto norma miren este proyecto y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a dejar porque nos hola gisela buenas tardes no sé si vieron que por ahí se le ve una cosita entonces al final les voy a mostrar cómo va a quedar saluditos no es mía está argentina ok vamos a empezar a hacer unos palitos no y imagínate ahorita cómo va a quedar y lo que hay el final verdadero está preciosísimo les digo comparta entonces aquí van las primeras medidas vamos a ocupar en ocho piezas de foamy de la medida de 21 por 7 vamos a ocupar ese color es el que ustedes deseen pueden usar en algunos retazos algunos que se hayan ensuciado o algo así porque no se va a ver este foamy entonces pueden usar un color no sé que casi no nos salga o que tengan de más o pueden usar variedad de colores o pueden usar variedad de colores porque es este que estamos usando no se va a ver el tono entonces ustedes pueden trabajar con verde amarillo morado de diferente forma sería una parte igual como de red reutilizar la en la merma o lo que tenemos bendiciones entonces magní buenas noches entonces para el foamy que tenemos de más es lo que podemos hacer utilizar así que no importa el tono que usemos acá o si son de diferente porque no se nos va a ver este color entonces repito medidas que es de 21 por 7 hola rocío buenas tardes saludos hasta ecuador y solamente voy a ir pegando carola saluditos hasta bolivia hola margot solamente voy pegando aquí tengo tres seis siete me falta uno nada más vamos a hacer una jaula y vamos a decorarla de dos formas que es esta parte estoy usando rojo con dorado pero es ese dorado es un color como podría decir como un color oro o no sé cómo se llama ese color pero si es muy diferente al dorado amarillo brilloso es un color ay me estoy confundiendo de maderita es un color que fue una casualidad que lo conseguí está muy muy bonito entonces esa jaula la vamos a decorar de dos formas y van a ver qué preciosura queda y por ahí tiene digamos ahí algo secreto que lleva entonces e igual lo se puede omitir ok tenemos acá estas piecitas ahí está saben es que esta parte se me olvidó bendiciones silvia qué bonito súper fíjense que esta parte se me olvidó adelantar y dije ay dios me entretuve en las florecitas saluditos a colombia me entretuve en las florecitas y se me pasó este detalle ok entonces repito son ocho piezas de veintiuno por siete nuestra maderita que salga como un centímetro de cada uno saluditos y luego vamos a cortar ocho piezas de si ustedes compartan para que vean esa preciosura y vamos a cortar ocho piezas el color que ustedes vayan a trabajar este color si se va a ver y este va a ser de veintiuno por cuatro punto cinco vamos a hacer una jaulita entonces son veintiuno por cuatro punto cinco aquí le estoy colocando el pegamento doble contacto aquí ya sería el color que vayan a trabajar el que quieren que se vea gracias carol muchísimas gracias por esta invitación estoy muy muy contenta este color si se va a ver entonces en el primer que hicimos pueden trabajar el color que deseen o tipo retacería de los que tenemos y va otra opción en dado caso bueno yo esta manera que lo estoy poniendo me gusta porque quiero empatar y no quiero que se vea en algún momento en que se vea la línea donde como terminamos aquí así como terminamos es lo que no quiero que se vea entonces por eso estoy poniendo esto pero si ustedes quieren igual trabajar de un solo tono claro que aquí ya pegaríamos mejor y dejarlo así entonces simplemente la medida que usen serían de ocho por veintiuno en dado caso que no quieran poner dos colores así gracias gracias carol eso amarillo que se ve por mi brazo izquierdo aquí ah bueno esa es la derecha aquí tengo unos unos moldes de termoforma que esta haciendo vamos a decorar esta jaulita mira esta bien resistente la jaulita por aquí tengo lo que son un girasol girasol eso es un arreglo acá arriba tengo una muñeca tengo una muñeca entonces vamos a ir uniendo entonces son dos opciones de hacer esta parte que me acomode acá que me agarre bien mi piececita y lo que voy a ir haciendo con pellizcos voy a ir cerrando vamos a ir haciendo el pegue pegue a borde y nuestra línea no se nos va a ver ahorita les voy a mostrar una que gracias santamaría gracias carol gracias carol entonces a mi me gusta esto que no se le ve así la orilla óyeme hijo carol 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 y carol cálon carol perch li está haciendo su travesura, miren, ok, pero no te entendí, ok, miren, eso es lo que me gusta que no se vea algo parecido a estos grises que tenemos acá, pero si ustedes quieren omitir este paso, entonces su medida de su foamy sería de 21 por 8 o por 8.5, entonces aquí vamos a ir haciendo el pegue así, vamos a ir pegando, vamos a terminar este, es que esta parte se me pasó por alto y las necesito completitas, y ahorita les voy a mostrar una jaulita que hice en hace 3 años, si no es que más, para que vean la otra opción que les estoy diciendo, lo que me da el tiempo de secado, nada más déjenme les voy a quitar esas florecitas o se las voy a acomodar por aquí, y les quiero mostrar, creo que aquí se alcanza a ver, a ver, acá, se alcanza a ver estas uniones, por aquí se alcanzan a ver esas uniones, uniones que están por dentro, pero aún así se ve un poquito, hola, hola Fabi, buenas tardes, gracias maestra, entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita con esta, para que no se vean esas uniones, pero si ustedes quieren hacerlo también así para ahorrar foamy, también es aceptable. ¿Qué pasó? Miren, vamos a... Vamos a seguir uniendo. Marisela, saluditos hasta Bolivia. Miren, San Miguel со candados. Te estoy enganito hasta Bolivia. Fabita, saluditos hasta Ecuador Uy, se agarraron en pegamento mis uñas Vamos a Creo que tengo gel para agarrarlo Para quitárselo Uy A ver si está por aquí Sí, digan de dónde nos saludan Saluditos hasta España Saluditos hasta dónde llegan esos saluditos hermosos Sí, se me quedaron muchos pegamentos Miriam, hola, saluditos Se me quedaron en mis uñas Vamos a Hola, buenas tardes Dice, ¿me podría mostrar esos cuadritos? Ah, ya sé, ya sé Sí, sí, ahorita se los muestro Son unos portarretratos De hecho el verde está en proceso Ahorita les muestro en El verde está en proceso porque es un dragón lo que va a llevar Es un regalo que le estoy haciendo para mi esposo Entonces es un dragón Ahorita se los voy a mostrar Es un dragón que lo pienso combinar de figura plana con foamy moldeable Ahorita voy a enseñar la jaula, ahorita se las enseño Y son dos formas que vamos a decorar ¿Para qué nos sirven esas jaulas? Les voy a decir Para decorar lo que es el cuarto Porque lleva Hay un elemento secreto que les voy a mostrar al final Y si alguien hace decoraciones Nos sirve para cuando ya ve que montamos la mesa de postre o algo así Esas jaulas quedan súper perfectas Yo tengo dos que siempre las he estado utilizando Que es en color rosado y el color blanco Ese es rosado con blanco y el otro es blanco con rosado Son detallitos Entonces cuando se montan las mesas de postre o decoraciones Esas jaulitas Están muy perfectas Igual sirven para regalar Están muy chévere Y para centro de mesa de 15 años Están muy perfectas De hecho Cuando me invitaron al proyecto dije Ya sé Sí, sí se queda el video Cuando me invitaron al proyecto dije Ya sé qué voy a hacer Porque precisamente Estas jaulitas Las voy a usar Para unos 15 años Y dije pues Qué mejor mostrársela a ustedes Entonces Y ver que se pueden Decorar de diferente forma Bonita tarde Hasta Brasil Solo esto Esto me atrasó Solamente esto Me envolvé mucho Con las florecitas Que están preciosas Ahorita van a ver Entonces En lo que le damos El tiempo de secado A nuestro Pegamento Esos son los Portarretratos Ese color Está bellísimo Vamos a ponerlo por acá Este color azul Está bellísimo Ya está por ahí El tutorial Y miren este Que está en proceso Es verde Con amarillo Pastel Amarillo Muy muy bajito Está preciosísimo Este color Y es un Dragoncito Es un dragón Lo que va a llevar Ese portarretrato Es un regalo Para mi esposo Está bellísimo Y esta es la jaula Que vamos a decorar Con unas hermosas flores Ese fue el que puse Primero Les gustó Ah por ahí Por ahí Vieron Lo bueno Que se alcanzaba A ver Y luego Mi otra jaula No la acerqué Para que vean Igual como está Decorada Así Son lirios Son ave de paraíso Es una rosa Jaspeada ¿Qué más tenemos? Pero ya tenemos Una mariposa No sé si alcanzan A ver Arriba Hay una ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre Y ahorita Vamos a hacer Una florita Muy muy bonita Carlitos ¿Estás allá? ¿Estás allá? Carlitos ¿Por qué está llorando La gatita No sé Yo escucho Que está ahí hablando ¿O la tienes? No ¿Qué está? Es que escucho Que está maullando No sé si tiene hambre Dice que está preciosa Las flores Saludos hasta Córdoba Argentina Zulema Ya está ¿No me ves? Busca Manualidades Santa María Ahí está ¿Con qué material? Es foamy Diamantado Entonces les decía Que el fondo Puede ser cualquier color Y sellé Con Sellé Con el diamantado Porque Miren Me gusta Que no se vea Lo que son Las uniones Es lo que Lo que me gusta Déjenme Me limpio Porque mis uñas Quedaron con Y les decía Que igual Si quieren trabajar Con un solo tono Lo pueden hacer Pero si se vería Lo que es La unión Ahí está Para que se me quite Mi pegamento Ya está Entonces Ahí les voy a dar Dos opciones Para hacer esto Oye Ah si Les tengo que mostrar A fuerza El tips De al final De esto Miren Vamos a usar Una bola De unicel Número 12 Solamente La mitad Que esté así Pero A la que yo estoy Agregando ahorita Es una bola De unicel Esta Es la misma Es la misma medida Que la 12 Solo que esta Viene con otro Número No recuerdo Solo que esta Es una completa Y esta es una Que viene así Hueca Ahí está Entonces son dos Formas Les muestro Esta que tengo Elaborada aquí Es con esta Y nada más Es así Esta anda Más o menos así Porque ya tiene más De tres años Que las tengo Son dos Que las uso Para decoraciones Y yo en esta ocasión Ah si Es número 12 Y mide 55 No te preocupes Jade Al contrario Aprovecha A preguntar Ahorita que estamos En aquí Estamos haciendo Una hermosa Javla Entonces son 55 Es lo más Lo mismo Que debe de medir Más o menos Esta Si 55 Entonces puede ser Hueca En 55 De diámetro Y O estas Así Porque estoy Utilizando esta En esta ocasión Ah si Todas las flores Que están acá atrás Son en De foamy Todas son De foamy Ahora yo iba a decir Que me han robado Mis hijos Me han robado Me saquearon Y ni cuenta Me di Pero no es que Yo tomé Prestadas Sus pilas De ellos Y la agarraron De vuelta Entonces Ya Tengo Las mías Miren Por eso En esta ocasión A todas Todas esas Hola Que Que precio Todas esas Manualidades Mis Mis Subpagina Ah claro que si Por eso en esta ocasión Vamos a utilizar Esta hueca Porque le vamos Le pusimos Luces Le pusimos luces A esta En Hermosa Jaulita Por eso La traje Si es Mucho Mucho De manualidades Gracias Delen Compartir Delen Compartir Vamos a Poner Aquí Pegamento Doble Contacto Vamos a Esparcir Me faltó Mi bote Mi base Donde va a ir Este Ahí está Mira ¿La encontraste Hijo? Ahí está Y Saluditos hasta Perú Que bello No y Imagínense Esa con las luces Les digo Pueden trabajar Las dos formas Si luces O con luces Voy a tomar Acá Un pedazo De foamy En rojo Estoy trabajando Con rojo Fuerte Y dorado Que nos Vaya A pegar En esta En esta ocasión Como yo Normalmente Trabajo Sola Entonces Atenta Si ustedes Tienen Dale Si vamos Deben Compartir Deben Si ustedes Tienen Trabajan Sola Como yo O si Tienen Alguien Que les Ayude Y no Tienen Lo que Es la Pistola De calor Podemos Trabajar con nuestra plancha o nuestra crepera donde calentamos nuestro foamy y necesitaríamos unas manos que nos ayuden para que nuestra bola se forre bien y no queden grumitos yo como trabajo sola pues tengo acá una base con la pistola de calor pues me apoyo para que se me sea más fácil pero les digo en dado caso que ustedes no tienen su pistola de calor simplemente con una plancha con una crepera y ya le piden ayuda a alguien para que sea más fácil entonces tendrían que calentar colocando una tela y ya vienen y lo montan aquí estoy dando tiempo de secado aquí a esta tiempo de secado que les pareció a donde están viendo con las luces la lámpara que les pareció a las luces imagínense con las flores no, las flores están bellísimas gracias Giovanna saluditos hasta Colombia Ernestina denle en compartir denle ahí para que vean esto es hermoso en lo que demos tiempo de secado les vuelvo a mostrar los portarretratos ya están por ahí igual sus tutoriales miren todas las combinaciones de colores que pueden hacer en lo que le damos que se seque miren este hermoso arreglo todo, todo es foamy la mariposa es foamy el follaje es foamy todo, todo es foamy esto, todo, todo es foamy ahí está ¿se puede hacer con secadores de cabello? sí solo que eso tarda un poquito más de calentar pero sí se puede hacer yo tengo igual mi secadora de cabello pero esta calienta un poquito más pero sí se puede hacer si ustedes tienen a alguien que las apoye pues igual es más fácil yo no tengo claro que sí Ari claro que sí a mí me buscan en mi facebook como Flora Ke mi página manualidades y arreglo Loreli manualidades y arreglo Loreli así me pueden localizar en mi página se me rompió ahora les voy a dar mucho igual como van las luces voy a estirar bien acá en el pedacito que me quedó ahí está desde Puebla ahora saluditos hasta Puebla saluditos hasta Monterrey algo así parecido es con los pasteles sigan compartiendo que las hermosas chicas sigan compartiendo saluditos hasta Puebla tú así sólo así 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 tú 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 Y ya está, miren, va quedando, que lo pegue bien. Y ya está, miren. Uy, se me despegó acá. Uy, me quedó un grumito ahí, no me debe de quedar ese grumito. Uy, me quedó un grumito ahí, no me debe de quedar ese grumito ahí, no me debe de quedar ese grumito ahí. Ahí está. Yo no sé si cambié de foamy. Allá, rapidito que me quedó esto. No debe de quedar nada, pero nada de grumos. Nadie está. Nadie está. Ahí está. Voy a retirar esta. Presiono nada más. Y, ¿dónde dejé mi tijera? Acá está. Miren cómo va quedando. Dice Ari, no tengo quien me ayude. Sí, yo la verdad, sí no. Hay ocasiones que, bueno, antes que tuviera igual la pistola, tenía que a veces decirle a una amiga que venga a ayudarme, porque sí me costaba. Estar planchando, en dado caso, en rosa, hola, aquí llegando, dice. Entonces, en dado caso que vayan a utilizar la plancha, le voy a cortar esto porque no me debió de haber quedado. Entonces, es usando una tela, usando una tela y ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a venir y voy a agarrar mi cinta métrica. Esa es la práctica a mí, se le queda bien. Gracias. Entonces, voy a ocupar otra vez esto. Y voy a agarrar esto. Entonces, yo, por ejemplo, ya tengo, ya tengo contadas las luces que trae mi guía. Entonces, voy a colocar, voy aquí a marcar 2 centímetros y 2.5, 1, 2.5, 2.5 y 2.5. Porque mi guía ya la tengo contada, entonces me trae como 28 o 29 luces. Y esta me lleva, me alcanza justo porque de ahí me sobra nada más 3, que diga 2 de luces. Entonces, una línea lo coloco de 4, o sea, estas 4, no, líneas, ¿cómo puedo decir? En forma de cruz. En forma de cruz coloco lo que son 4, 4, 4, 4, 4, y en esta, que viene siendo en medio, voy a colocar mis líneas. Se escucha lejos, guay. ¿Será mi teléfono? Aquí está. Vamos, entonces, en este caso voy a colocar solamente 3. Igual siempre 2 centímetros lo que dejo. Y otros, y voy poniendo de 2. Ay, marqué, marqué uno de más. Solamente son 3. Vengo igual acá, 2 centímetros. 2.5 y... Y 2.5 y son 3. Entonces, ustedes de las luces que vayan a colocar, si le van a colocar luces, simplemente cuenten cuántas llevaría. Y a base de eso, es que le van a poner los puntitos. Ahí está. Ahí está, mira. Se escucha bien, dice, ok. Ahí está, ya tengo marcadas. Estas. Y ahora voy a trabajar con este. Con este que es para el unicel. En dado caso que ustedes no tengan este como para cortar unicel, puede ser... Gracias, guerrero. Saluditos hasta Bolivia. Entonces, en dado caso que no tengan este, puede ser con un alambre. Un poquito de volumen, se escucha muy lejos. Bueno, a ver si ahora sí se mejora el sonido. Y solamente voy a ir haciendo lo que son los huequitos. Digo, me acordé que me fui uno de más. Ahí está. Y aquí solamente son 3. En dado caso que no tengan esto, con un clavo. Calientan un clavo y lo hacen. Ahora díganme si ya se escucha bien. Saluditos hasta Bolivia. Bueno, como siempre se me olvida acercar de este lado mi cubrebocas. Pero cuando estén trabajando con esto, de preferencia usen el cubrebocas por el humito que suelta. Ahí está. Entonces, por acá adentro. Hago un poquito más grande el huequito. Para que entre lo que son las luces. ¿Qué les parece, chicas? ¿Están compartiendo? ¿Están compartiendo? Vamos. Pero ya faltan otras medidas. Miren. Ahí está. Ahí está. Aquí solamente es un poquito. Solamente para que entre lo que es la lucecita. Miren. Y pues está la opción. Igual que si no lleva lucecita, pues lo pueden hacer nada más así. Y ya pueden usar el otro de unicel. Lo que viene siendo la bola completa. Ahí están, miren. Vamos a desconectar esto. Voy a ponerlo por acá. Porque para que no me vaya a quemar. A ver, se andan por acá unas pulguitas. Ahí está, miren. Miren los huequitos. Entonces, les digo, esas jaulitas van a ir para unos centros de mesa y decoración de mesa de postre. Aquí están los huequitos. Aquí están las luces. Hola, maestra. Saluditos. Dice, yo me lo imaginé en blanco para bautizo. Wow, sí, Leilita, claro que sí, mira, excelente. Sí, se puede usar para toda la ocasión y la decoración, no, está, está muy padre. Ahí están, miren. Aquí tengo lo que son las lucecitas. Y ya estas simplemente las voy colocando. A ver que vayan viendo. Miren, que no salgan. Sino que se mantengan adentro. Porque si sale mucho lo que es la punta, entonces el destello de la luz es diferente. Eso sí, ténganlo mucho en cuenta. Si la luz sale más, miren. Termino con una línea, continúo con la otra. Si la luz sale de más, el destello es diferente. Así que pueden anotar esa parte. De ver que no se nos salga. Entonces, si se nos queda bien firme a la primera, lo dejamos así. Y si no, vamos a ir colocando lo que es en silicón. No le pasa nada a nuestra guía. No le pasa nada, nada. Pero es para que nuestra luz no se nos salga. Miren, miren cómo se van colocando. ¿Qué les parece esta jaulita con lámpara? Miren cómo se colocan. Ahí van, ahí van. Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. y me sobran dos de estas cositas, me sobran dos entonces miren, aquí vamos revisando que las luces nos queden adentro o sea, así, que no se salgan miren, que no se salgan entonces, que pasa si se nos salen algunas luces, lo que podemos hacer y a esto no le pasa nada es colocarle silicón, podemos colocarle silicón así, miren en el huequito colocamos silicón y se nos van quedando todas nuestras lucecitas y de ahí vamos a ocupar una base que es la misma medida de contornos de nuestra bola, en este caso de diámetro más o menos tiene 17 centímetros es lo mismo que aquí ahí está y en esta cosa, estoy trabajando con rojo excelente, caro, vieron como salen las ideas entonces solamente aquí esto se queda acá adentro donde quedó nuestra línea, entonces lo que voy a hacer voy a ir colocando silicón sí, lo que me gusta de este proyecto es que miren, se adapta para cualquier ocasión hasta para regalar para cualquier evento me gusta este proyecto miren llegué tarde no te preocupes no te pierdes en todavía ahí está y agarro lo que es mi círculo que es la parte de abajo y le voy a colocar también ah bueno este lo voy a pegar con silicón frío cuando es así me gusta pegar con silicón frío nuestra base esta de aquí y con un pedacito de foamy vamos a esparcir qué proyecto es una jaulita que lleva luces y ahorita vamos a decorar de las dos formas voy a apurarme para que se vean las dos formas de decorar ahí está ya tenemos ahora vamos a ocupar una tira de foamy en rojo en rojo y esta va a medir aquí se los tengo esto va a medir nueve centímetros nueve centímetros por vamos a marcar con esta vamos a marcar nueve centímetros de ancho y de largo van a ser sesenta ok nueve por sesenta en color rojo o el color que vayan a combinar en la parte de abajo este me quedaba por donde está mi marca ya no veo mi marca aquí está mi marquita compartan si compartan compartan miren este proyecto ahí está ahí está y voy a marcar a la mitad que sería cuatro punto cinco cuatro punto cinco le voy a poner una línea si lo pueden lo voy acá tengo un lápiz de preferencia con un lápiz porque si no con el palito se nos va a hacer una línea y solamente queremos que se nos vea el color ahí está vamos a marcar hacia la mitad de aquí vamos a ocupar una tira vamos a vamos a marcarla igual igual va a ser de de 60 de 60 por 7 cm esta va a ser por 7 60 por 7 ahí está miren vamos a marcarla y Y también vamos a marcar a la mitad, serían 3.5. Ahí está, marcamos así a la mitad. Ahí está. Voy a poner lo que es el pegamento doble contacto, así. Ya me ha reducido en espacio. Ya me ha reducido. Ahí está. Hola, hola. Vamos a... Voy a regresar mis cuadros a su lugar. Voy a colocarlos por acá. Y vamos a ocupar foamy de 5 milímetros. De 5 milímetros. Y esta va a ser 8 por 60. Creo que mi pegamento de aquí ya está listo. En dado caso que no tengan foamy de 5 milímetros, entonces van a cortar el foamy y lo van a hacer de esta manera. Entonces va a ser un foamy de 5 milímetros, 60 por 8. En dado caso que no tengan foamy de ese tamaño, pueden hacer igual como esta tira. Y su foamy va a ser igual 60 por... Por... Por 16. 60 por 16. En dado caso de que no tengan el foamy de 5 milímetros. Y hacemos el mismo procedimiento que este. ¿Qué es lo que busco aquí? Es que esté fuerte, resistente lo que es la jaulita, para que nos pueda servir así como para muchas cositas. Y que esté resistente. Luego las que traigo ahí ya tienen más de 3 años que ahí andan. Ahí ya está, miren. Así queda nuestra línea. Vamos a hacer la roja. Vamos a hacer la roja. Ya no veo mensajes, no veo mensajes, no veo mensajes. Se fueron los mensajes. No veo nada de mensajes, chicas. Ahí está la segunda tira. Ahí está. No veo mensajes, chicas. Y ese es de 8. De 8 por 60. Vamos a ver si es igual que en acá, 60. Se me fueron los mensajes. No veo nada de mensajes. ¿Cómo respondo sus dudas? ¿Cómo respondo sus dudas? Ahí está. Compartan, compartan. No veo sus mensajes. Uy, no me suben solito los mensajes, chispales. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Simplemente, voy a utilizar este color, que es color ladrillo, en acrílico. Color ladrillo, en acrílico. ¿Dónde le habré dejado mi otra servilleta? Y lo que voy a hacer, voy a difuminar un poco así, a este rojo con el color ladrillo. Ahí está, no sé si se logra distinguir. Y mi otro pincel anda por acá. Voy a utilizar otro pincel y voy a utilizar esta pintura. Que es color acrílica en color oro. Y voy a difuminar. Esta parte viene siendo de adentro. Esta parte nos va a quedar adentro del, de la jaulita. Y ahora voy a pintar esto. Está muy liso este, bueno, yo solamente consigo acá este foamy con esta textura. Bueno, lo que manda a pedir. Ahí está. Le voy a dar su tiempo de secado. Miren. Ahí está. Y el blanco, la tira blanca, igual le vamos a difuminar con este mismo tono. Y este sí de los dos lados porque se nos ve el blanco, el grande. Solamente se nos ve la parte de arriba, entonces por eso nos difumine en la parte de abajo. En este sí, porque este sí se nos ve. Ahí está, miren. Difuminado los dos con color oro. Voy a tapar acá mi pintura. Como andamos en chispales, chispales, chispales. Ya andamos corto en horario. Entonces acá, lo que voy a hacer con esto, tengo que ver que dónde van las pilas. Me queden acá arriba, para que se puedan cambiar las pilas. Ahí está. Le corto un poquito más donde se prende. Y ya se me hace que solamente me va a dar tiempo de decorar uno. Y ya se me hace que solamente me va a dar tiempo de decorar uno. Y ya se me hace que la base entre bien. Y ya se me hace que la base entre bien. Es al tamaño que tengan ustedes esto, que le calculen ahí. Para que puedan prender y apagar su lucecita. Y ya se me hace que no lo dure. Ahora, bueno. Esta es esta montaña, donde estála al 보세요cita. Y aquí solo corto apenitas para que entre lo que es la lucecita, el cablecito de la luz. Y a esto para que no nos queden así, entonces no nos queden nada más así y nos ayude lo que es el soporte. A esto solamente le voy a pegar pedacitos. No se lo pego en algo completo para que en un futuro, se me sea más fácil cambiar lo que es la cajita. Para que me ayude con soporte. Y aquí donde va el cable, procuro. Aquí donde va el cable, procuro que me quede un palito. Ahí está. Ahí está. Voy a quitar esto de aquí. ¿Quieres coca? En ciega, por favor. ¿Cuándo? 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 Bueno. Fue. ¿Cuándo? 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 te des la vuelta pero ya sé que no vas a querer salir se me fueron los mensajes ahora voy checando que entre bien y se va pegando cada palito se va a ir pegando para que quede bien firme y vamos a ocupar una bolita de unicel vamos a ocupar una bolita de unicel que de circunferencia tiene como 4.5 de de circunferencia 4.4 14.5 y a esta lo que vamos a hacer la vamos a cortar solo una tapita así le vamos a quitar y en esta ocasión y como estoy usando el color de la patita que es dorado ese mismo tono va a llevar esta pelotita ya me comí todo el tiempo casi voy a pasar a decorar aunque sea una vamos a que se queda ahí y voy cortando un palito y 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 un mensaje por acá está, ay no veo los mensajes, muy interesante, alcance a ver uno, dice Belsi, muy interesante, se me escaparon los mensajes, estoy calentando lo que es el foamy diamantado en color dorado, ay, se me movió, está quedando bello, dice Kelly, hola, gracias, mira, ahorita si ya estoy viendo los mensajes, no les estaba alcanzando a ver, ahí está mirando, ahí está mirando, y acá meto este palito así para que me ayude de soporte aquí en medio, y aquí le ponemos una cintita del mismo color de foamy, o otra cintita, ya tengo una cintita lo que es decorada, eso tiene que pegar bien, pero me va a llevar tiempo, entonces les explico qué es lo que va a seguir para que yo pueda decorar la otra lamparita, entonces mire, vamos a colocar, tenemos así, para que me dé chance de decorar bien la otra lamparita, esta base, la vamos a pegar así, aquí me sobró un poquito, entonces voy a cortar, voy a adaptar, entonces siempre voy a procurar que la unión me quede de donde quedó esta cintita, donde me quedó esta, porque ahí la cubriría con las flores, o con lo que ustedes vayan a decorar, entonces va a ir así, esta la vamos a colocar así, y encima de esta, va a ir, se me cayó, va a ir la roja, todas que queden acá mismo, miren, ahí está, y la blanca, va a ir aquí arribita, solamente se pega en, como un centímetro, se pega lo que es toda la orilla de esta, siempre que nos quede del mismo lado, las cintitas, vean como necesito, y ya lo que son esas cositas, las ajustan muy bien, entonces, ahorita lo que voy a hacer, voy a decorar las, la otra, para que me dé tiempo, de terminarlo bien, ay, se me van los mensajes, saluditos hasta Perú, se me van los mensajes, no, está corriendo bien, lo que son los mensajes, entonces, vamos a traer esta acá, entonces, así nos quedan, miren, ajustamos bien nuestros palitos, yo aquí le puse esta cintita decorada, miren, y como el foamy es de 5 milímetros, nos ayuda a que eso esté bien, a mí me encanta todo lo que hace, no me pierdo nada, gracias, gracias, ahora, la diferencia, gracias, ok, entonces, miren, en esta ocasión, trabajé con puras flores, en flores, en termoforma, pero, trabajé con esta, trabajé con esta, pero no se preocupen, los invito a que pasen a mi página de manualidades, y arreglo Loreli, y, ahí también tengo lo que son las florecitas, en sin termoforma, entonces, ahorita sí trabajé con solo termoforma, pero ahí tienen, en la opción también, para trabajarlas, sin termoforma, para aquellas chicas, que no tienen lo que son, sus termoformas, entonces, miren, como armé, ahorita les voy a armar, lo que es una florecita, y vean como combiné, estos moldes, esta, que es este molde, solamente, coloqué lo que es la flor, antes de recortar, coloqué lo que es la flor, y pinté con rojo, antes de cortar, la, la flor, entonces voy a utilizar, una de esta, voy a utilizar, esta, que acá abajo, igual lo coloqué, en mi molde, pinté de rojo, así nada más, con pincel, en esta casa, no, 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 pincel, para que sea rápido, y en este lado, este foamy, es de color, en carne, y acá, trabajé igual, con el acrílico, color oro, trabaja acá, en las orillas, que hice, uní lo que son, estas acá, uní lo que es el centro, y puse una gotita, de silicón, y apreté, para que ella agarre, cómo se llama, el que adornó, qué nombre le pondría, cuál adorno, este es una, jaulita, de lámpara, o a cuál te refieres, de los que estás viendo, al fondo, ahí está, miren, solamente pegué, aquí en medio, y estas, como que las fui cerrando, le puse una gota, de silicón, miren, estoy viendo, si mi otra jaula, está muy cerca, para que se las muestre, ahí está, miren, yo lo veo, que no se me vaya, a despegar, trabajé también, con este rosita, en mini, viene en la caja mini, ahí está, y esta, al momento de cortarla, procuré, qué lindas flores, gracias, procuré que mi línea, quede lo más, en, cerca, así, y coloqué, silicón, acá, a la orilla, abajito, agarre mi centro, agarre mi flor, y lo que hago, presiono, miren, presiono, y que va a quedar, así, de diferente forma, unos pétalos, más abajito, otro más cerrado, y esa es la intención, que quiero con esta rosita, y esta rosa, está trabajada, con amarillo, en, amarillo pastel, gracias Susi, y miren, como nos queda, la florecita, aquí las pueden ver, ahí está, miren, ahora estas, se podrán ver, dar cuenta ahorita, que no van a ver, nada de color verde, porque, es usted, porque, en esta ocasión, no quiero hojas verdes, no quiero nada verde, sino, combina esos tonos, entonces, el molde, que viene siendo, un cáliz, un sépalo, el que viene de cinco picos, corté tres, y corté dos, en color, igual el, el dorado, y en rojo, lo mismo, entonces, que hice, corté alambritos, que ya vienen así, preforrado, y si no pueden usar, alambres normal, y yo, si mis perlas, no las traje, si aquí las traje, ahorita van a ver, que chévere, va a quedar esto, que chévere, acá está mi pinza, me voy a apoyar, con mi pinza, y voy a colocar, ah, les voy a decir, que tanto mide, este alambre, perdón, 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 vamos a ver, este, lo corté de, aproximadamente, 17 centímetros, de 16 a 17 centímetros, pueden manejarlo, y, saludos, hasta Colombia, Cartagena, perdón, que algunos mensajes, se nos vean, ahora sí, lo estoy viendo, coloco, lo que son, tres bolitas, cierro, deje mi plancha caliente, y, lo que hago, solamente, le giro por aquí, un grupo, un grupo, leí, y hago esto, y, esto, coloco esto, voy a hacer otro, para que vean, las dos, que van a quedar, el de dos, y el de tres, cierro, cierro, entonces, recuerden, que nos quedaron, de las hojitas, uno de tres, y uno de dos, entonces, coloco, mi silicón, aquí en medio, y pongo esto, acá sí, para que me quede esto, y en el de dos, hago lo mismo, para que me quede esto, así, si se logra distinguir, eso sí, no sabría decirle, el tamaño de perlitas, porque bueno, yo solamente, cuando veo algo, así, nada más lo compro, y a veces no me fijo, pero es más o menos así, está, no sé qué medida puede ser, pero es un tamaño, muy, muy bonito, muy adecuado, se podría decir, para trabajar esas, así, tres, ok, entonces, vieron estas florecitas, la ocupo con tallo, en esta ocasión, lo que voy a hacer, voy a encajar el tallo, acá, el alambrito, y miren, y voy enrollando, miren, voy a retirar tantito, la jaula, para que yo pueda armar este, un poquito de gasolina, voy a bajar esta acá, necesito, necesito mi cinta flora tey, necesito, yo tengo esta, como para, es una telita, ya viene así, viene así, ahí, no sé, no sé dónde tenía otra, entonces, como lo que yo estoy utilizando, en todo lo que voy a hacer, es rojo con dorado, entonces, por eso tengo esas telitas, que me prepararé para ello, entonces, más o menos, calculo la, la medida, en este caso, les puedo decir, que viene siendo aproximadamente, 12 centímetros, y vamos a armar, esto así, que les parece, vamos a ver si logro leer, por acá unos mensajes, que se me escapan, y en esta ocasión, vamos a agregar, estas rositas, que está hecho, dónde dejé el molde, dónde aventé el molde, ah, el de la mini rosita, que les dije, ya no sé dónde dejé el molde, solamente ocupe, dos de, el del molde, ok, entonces miren, vamos a agarrar, voy a agarrar, el de tres, voy a agarrar, uno de tres, en rojo, uno de dos, uno de tres, en dorado, y uno de dos, es lo que vamos a usar acá, entonces, voy a agarrar, y voy a empezar a unir, con mi flor a te y café, recuerden que, ahorita no estoy usando nada, en color verde, la verdad que no, no se me antojaba así, como con color verde, y voy a ir uniendo, para hacer lo que son los ramitos, voy a agarrar, uno dorado, voy a agarrar una florecita, esta amarillita, voy a agarrar el otro dorado, ¿qué les parece? ¿qué les parece este ramito? y voy a agarrar el último, en el rojo, entonces, arriba coloqué, el rojo, de tres, y el dorado, de dos, y abajo, pues ya viceversa, viene siendo, en cada ramito, viene siendo, así, uno y uno, recuerden que nos queda, uno de tres, y uno de dos, y ahí está el ramito, entonces, ¿qué hago? vengo, y empiezo a colocar, para que se vea el ramito, empiezo a abrir, empiezo a abrir, lo que es el ramito, y agarro lo que es esta telita, a la mitad, la enrollo así, y solamente, con una gotita de silicón, con mucho cuidado, porque esta telita, pues es muy delgada, y si pasa lo que es el silicón, y algo así, miren, ahí está, entonces, vamos a acá, armar otros, en, ¿qué les parece los ramitos? veo muchos corazones, no alcanzo a ver, todos los mensajes, se me, se me va, se me va, sin palabras, entonces, vamos a armar ahorita, ramitos, vamos a armar, lo que son los ramitos, voy armando, lo que son ramitos, pueden hacer uno, que no tengan, que lleven las hojitas, recuerden, combinen lo que es, los tonos, de sus florecitas, y recuerden, que uno de tres, y uno de dos, y combinado el color, uno de tres, y uno de dos, y así vamos a ir haciendo, el ramito, ¿qué les parece? Lindo, sin palabras, chulo, preciosura, hermoso, dice Ana, tenen mucho corazoncito, sigan compartiendo, ahora va, el de tres, en dorado, y uno de dos, en rojo, ya que hagan esto, simplemente van acomodando, ya lo que es, los ramitos, no quiere decir, que les va a quedar, igual tan uniforme, si le chismé, que es para los 15 años, de mi sobrina, gracias por dedicación, para enseñarnos, está quedando divino, muchas gracias a ustedes, por estar acá, miren, entonces les voy a chismear, y que pasen ahí, por mi página, porque vamos a hacer, lo que es, más adelante, ahorita estoy haciendo esta, que viene siendo parte, de la decoración, y va a estar, voy a hacer uno, que no lleve esa rosita, y, también, por ahí voy a estar, compartiendo, voy a hacer un ramo, no muy prontito, pero lo voy a hacer, usando todos estos tonos, más bien dicho, son dos ramos, que voy a hacer, dos ramos, todavía me faltan, dos centros de mesas, todavía, usando, en casi todos estos colores, porque son, para los 15 años, de mi sobrina, y pues, ahí ando adelantando, con parte de la decoración, entonces, en esta ocasión, no va a llevar la rosita, que pusimos en, para que, haya una variedad, no sea tan uniforme, lo que estemos haciendo, y otra cosita, si, ustedes le quieren agregar, en color blanco, florecitas, lo pueden hacer igual, en color blanco, mi gusto de este, es que no quiero, que lleve verde, yo quiero, que se, se resalte, ahorita esto, nada más así, estos tonos, por eso, no decidí, que lleve sépano, o que lleve, hojas, hojitas verdes, sentía que no, no iba a quedar, como yo quería, ese se me está moviendo, y no sé por qué, ahí está, miren, les gusta, gracias, carol, gracias igual, por invitarme, que me faltaba, y dije, voy a pensar, que me encantó, me encantó, este proyecto, para ustedes, y porque, como ustedes mismas, ya dieron igual ideas, allá arriba, es un arreglo, que pueden usar, para cualquier ocasión, y lo pueden combinar, con los colores, que ustedes deseen, ok, nos falta, nos falta, solamente uno, nos falta uno, nada más, para mostrar, cómo va a ir, porque son dos formas, entonces, entonces, como no nos va a dar, tiempo de, ya les acuerda, que les dije, que iba a decorar las dos, entonces, solamente, se las voy a compartir, en foto, de cómo nos va a quedar, en, con el otro decorado, pero, ahorita les voy a mostrar, o sea, la intención, aquí está, entonces, tenemos, que vamos a hacer otro ramito, lo bueno, que todavía tenemos tiempo, vamos a colocarle, florecita a este, esta florecita, fíjense, que ya, último momento, fue que decidí, hacer, con la otra florecita, me encantó, este tono, a ustedes, que tal, les encantó, este tono, que les parece, así, que decidimos, que no lleve, nada verde, hojitas verde, otra vez, se me fueron los mensajes, es que no, no se me van así, que les parece, esta idea, de que no lleve, en verde, díganme, chicas, que les parece, porque a veces, vemos ramos, y ahí si, lleva verde, lleva verde, y siempre verde, entonces, esta vez, quise hacer algo diferente, pero no sé, que les parece, a ustedes, nos falta, uno dorado, de tres, uno dorado, de tres, y uno rojo, de dos, a ver, las alcanzo, a ver si las alcanzo a leer, hermoso, hermoso, me gusta, sin el verde, sí, yo sabía, que les iba a gustar, dijera una chica, por allá, porque ustedes, y yo somos, uno mismo, muchas gracias, muchas gracias a Caro, que me dio la oportunidad, de estar acá, muchas gracias, maestra Ale, igual, por la invitación, muchas gracias, y ya, ahí está, y ya vamos a, tenemos, dos, tres, cuatro, cinco, y miren, qué es lo que voy a hacer, como es la primera, que, ahí está, ahorita van a ver, cómo lo vamos a unir, entonces, voy a retirar, mis demás florecitas, en el foto, comparto, cómo van a quedar las otras, entonces, simplemente, les voy a decir, primero, lo que es la idea, pero ya me falta un ramito, pero ese ramito, va a tener, una diferencia, que en este caso, vamos a ocupar, le voy a poner el mismo alambre, le iba a poner otro alambre, pero le voy a poner el mismo, entonces, ya vamos a empezar a decorar, le voy a ponerle otro alambre, pero no, voy a seguir trabajando, con ese alambre forrado, y se está quedando bello, muchas gracias, que alambre usas, ahorita estoy usando, este forradito, en color café, si no tienen así, pueden usar el color, el alambre normal, número 21, según yo, estoy buscando, y aquí lo tengo, si dijera mi mamá, si fuera culebra, ya me hubiera picado, este alambre igual, y como ya nos queda, poquito tiempo, entonces vamos a seguir, voy a acercar, es una florecita, esta otra florecita, vamos a acercar, el de dos, y vamos a uno de, de tres, y de tres, ahí está, ok, entonces les explico, lo que vamos a hacer ahorita, y como haríamos el otro, ya que tenemos, lo que son los ramitos, por acá tengo, igual unas decoraciones, ustedes le pueden agregar, igual decoraciones, yo aquí tengo, unas decoraciones, también, entonces, mi intención es, formarlas de dos formas, las voy a decorar, de dos formas, entonces, una idea, es agarrar, tres ramitos, y colocarlos, por aquí, para que igual, se nos vean las luces, miren, creo que ahora, si nos falta luz, vamos a ver, para que se pueda ver, esta belleza, yo creo que ahí está, díganme, si se ve bien con la luz, y si no, de tal manera, ahorita van, las otras luces, que se vea bien, ahí está, ok, miren, voy a decorar, de dos formas, la que les voy a compartir, en foto, va a ser así, van a hacer los ramitos, y va a quedar de este, ay, miren, qué belleza, así, y el otro, y los otros ramitos, van a estar, por acá, y estos espacios de aquí, van a ir con las, los apliques de decoraciones, que tengo acá, ok, pero esta, que vamos a dejar así, lista, hermosa y preciosa, voy a trabajar, con esta alambre, y voy a dejar, voy a medir, más o menos, aproximadamente, y lo voy a poner doble, ya decoramos, y listo, nos vamos, y el otro, se lo comparto, con fotitos, donde les comparto, los moldes, hermoso, hermoso, me gusta, si viene el verde, ay, es que se me van los mensajes, chicas, no, no suben, solito, y para que esta alambre, me quede, lo que voy a hacer, le voy a colocar, florate, y, 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 me estoy enredando, con esta alambre, hola, buenas tardes, me encanta, dice, gracias, me estoy haciendo pelotas, con esta alambre, ¿qué pasó? ¿qué pasó? me estoy haciendo pelotas, con esta alambre, me estoy haciendo pelotas, me estoy haciendo pelotas, y, ahí está entonces voy a empezar a colocar uno dorado y esta guía completa me va a servir para que yo vaya uniendo entonces ya vieron como va a ir la otra y esto lo que voy a hacer ahorita es una guía ahí se está viendo guía ay, preciosas las flores primera vez que la veo, gracias Elisa, bienvenida vamos a colocar esta ahí está vamos a colocarle en dorado vamos a colocar el rojo ya estamos terminando chicas chicas, chicas, chicas y ahora sí vamos a colocarle aquí lo que es la flor se imaginaban algo así que íbamos a hacer a ver lo que les alcanza a leer Dios las bendiga hermoso gracias Ana igualmente muchas bendiciones se imaginaban algo así ahí está miren ahí está porque esto es lo que quiero que me vaya quedando así y ahora sí vamos a una que tenga florecita de dos ahora sí vamos a empezar a unir vamos a empezar a unir esta vamos a colocarle una que no tenga de la otra florecita ya le voy a comer tiempo a la otra a la otra maestra ahorita me va puro ahorita me va puro ya estamos terminando ya estamos terminando viva México gracias ahí está miren miren cómo vamos a ir aquí acomodando vamos a colocarle la otra y también por dentro pueden llevar otras en flores o sea tienen como tres maneras de armar cuatro maneras de armar prácticamente con esas florecitas entonces qué pasa a veces para no ser tan uniforme entonces puede ir lo que es la variedad y miren cómo vamos a ver si se logra ver aquí vamos a acomodar lo que es esto qué belleza qué belleza y ya el último ahí está y el último pegamos y nos vamos espero que les haya encantado este hermoso proyecto estén al pendiente de los moldes gracias por compartir gracias por el tiempo de estar aquí conmigo espero ver muchas jaulitas y con los colores de su preferencia por ahí alguien dijo de bautizo también sirve de primera comunión 15 años de boda para decoración de la mesa de postre y ahí está voy a pegarla por aquí ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos a ver si no se me despega acá let's see si no se nos causa una duda voy a pegarla un planes eso así eso también eso lo overcoming Y ya está. Creo que puse muy corto el, el, ahorita la voy a meter rapidito lo que es este, limpia pipa. Ahora voy a cambiar la limpia pipa, nada más déjenme que necesito terminar acá. Me hace falta un asistente. Ahí está, ya, 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 ya. Uy, se me zafó creo que una, miren. Y simplemente acá ya acomodamos lo que es nuestros ramitos, acomodamos bien. Ahorita voy a, voy a quedar sin luz. Ahí está, miren, para que vean lo que es el proyecto. Solamente vas a acomodar bien lo que son los ramitos. Acomodamos bien los ramitos, las guitas. La vamos acomodando bien y ahí está. Para que no me coma el tiempo de la otra maestra. Y miren, así va quedando. Y simplemente por aquí en lo que ya es el otro aplique en dorado. Y esta partecita de acá van a llevar lo que son apliques. Esos apliques en dorado van a llevar. Porque recuerden que lo quiero para unos 15 años. Y miren, espero que les haya encantado. Y en fotito les comparto cómo va a quedar la otra. Y ahí está. Espero que les haya gustado muchísimo este proyecto. Gracias, gracias a quien hoy nos y yo nos compartió y todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal, chicas? Y claro que acá sirve para poner bombones y muchas cositas de alajero. Y tantas cosas que nos pueda servir esto. Háganlo con todos los colores del mundo mundial que más les guste. Se me van los mensajes, no les alcanzo a ver. Y ahí está. Espero que les haya gustado este hermoso proyecto. Que lo realicen. Ya saben, puede ser con luces o sin luces. Depende como ustedes quieran. Ahí está. Y muchas gracias, 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 gracias por compartirme. Ahí les comparto lo que son las fotos en mi página y en mi Facebook. Muchas gracias, besitos. Bendiciones para cada una. Gracias, gracias, gracias.